Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos una invitada especial y especialmente especial para mí porque es precisamente mi pareja y es que creo que ya hemos hablado aquí muchas veces sobre diabetes, creo que es un tema que hemos tratado aquí en varios podcasts pero casi siempre lo hemos hecho desde un punto de vista de simplemente los estudios y yo personalmente creo que cuando hablamos únicamente de estudios que se han visto en un laboratorio no estamos hablando de los problemas que se encuentran las personas realmente en su día a día. Entonces creo que Marina es la mejor persona con la que podemos hablar de esto porque está todos los días tratando con personas con diabetes, ella es enfermera y tiene también su propio programa en relación a personas con diabetes y nos va a hablar no tanto de lo que pasa en la glucosa, en la sangre, etcétera, sino que vamos a hablar de los problemas que una persona se puede encontrar en el día a día cuando tiene diabetes y cómo solucionarlo. Así que para quien no la conozca, ella es Marina Bermejo de Cómete la Diabetes y como digo también es mi pareja. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el episodio de hoy. Bueno Marina, muy buenas. Lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast que es curioso que vivamos juntos y llevemos años y no hayamos hecho este podcast. Supongo que será por cosas que creemos, de que como nos conocen o algo así va a ser raro, pero quiero darte las gracias. Y lo segundo, aunque yo te haya podido más o menos presentar lo que haces y todo eso, al final tú conoces tu historia, las experiencias que has tenido, etcétera. Entonces quiero que te presentes, no desde el punto de vista de soy enfermera, sino de cuál ha sido tu trayectoria y por qué has acabado haciendo lo que haces hoy. Vale, bueno, yo soy Marina y como bien ha dicho Carlos, trabajo como enfermera, también soy entrenadora personal. Y bueno, un poco la trayectoria en mi vida ha sido la siguiente, ¿no? Yo cuando era más joven, bueno, pues tuve TCA, es decir, me daba miedo comer hidratos de carbono, me mataba a hacer ejercicio y todo ello para obtener un resultado que en realidad, a pesar de todo el esfuerzo y todo el sacrificio, como que nunca llegaba, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta de que había otras personas que conseguían resultados y, ostras, yo me preguntaba cómo narices de esas personas conseguían esos resultados que yo tanto deseaba e incluso eran capaces de mantenerlo en el tiempo y eran felices, ¿no? O sea, disfrutaban de todo ese proceso. Entonces, bueno, empecé, aparte de estudiar cosas en la carrera, me empecé a interesar muchísimo por el tema de la nutrición, el ejercicio físico, actividad física y, bueno, pues estuve indagando y empezando a aplicar todas esas cosas más o menos a mi día a día. Por supuesto, esto me llevó bastante tiempo, hasta que ya llegó el punto en el que empecé a, bueno, a incorporar hábitos saludables de los cuales yo disfrutaba y a día de hoy, pues bueno, pues soy marina, ¿no? Y me estoy identificando también con otro tipo de personas a la que era antes. Todo esto me hizo darme cuenta cuando empecé a trabajar ya, bueno, pues como enfermera en el hospital, en, bueno, clínicas, etcétera, que, ostras, yo me daba cuenta de que la gente, o sea, mis pacientes, habían tenido como la misma trayectoria que yo, de, Marina, es que fíjate, no pierdo peso, o el colesterol, o los triglicéridos, o el tema de la diabetes, que si tengo la glucosa alta, y fíjate que me quito de todo, o intento salir a caminar, ves que no hay manera de bajar. Y claro, al final todo esto me hizo cambiar un poco la perspectiva y me empecé a interesar mucho más en cómo poder ayudar mejor a las personas, porque esto probablemente lo hablamos a lo largo del podcast, y yo me di cuenta de que el sistema por el cual estaba todo un poco elaborado, o sea, el sistema de salud, no encajaba con los problemas que tenían esas personas y sobre todo no encajaba de cara a proporcionarle herramientas de verdad a esas personas para que pudieran conseguir los mismos resultados que yo obtuve y, por supuesto, mantenerlo a lo largo del tiempo. Y todo esto también me di cuenta un día trabajando en unidad de día de diabetes que ahí fue como el punto que dije, ostras, de verdad, tengo que hacer otra cosa diferente para de verdad ayudar a la gente, ¿no? Porque me llegó un señor mayor de 70 años que le habían diagnosticado insuficiencia renal y también diabetes tipo 2. Y yo, o sea, me quedé un poco flipada porque tuve que sacar de un cajón una dieta, una dieta que ni siquiera podíamos llamarlo dieta, era como esto sí, esto no, y esto de vez en cuando, ¿no? Tú dime a mí cómo una persona con 70 años le puedo proporcionar esa recomendación en 5 minutos, o sea, al final yo me di cuenta de que esa persona iba a empeorar, no iba a mejorar y eso es frustrante como profesional y creo que eso me hizo mucho, bueno, pues encauzarme en el camino de si puede depender de mí el hecho de ayudar a las personas y cambiar un poco el sistema, pues lo haré. Y, bueno, pues a día de hoy ayudo a personas que tienen diabetes tipo 2 a través de un programa que tengo, que es bastante individualizado y dedico mucho, mucho tiempo a esas personas, no 5 minutos como se ve ahora mismo. Y creo que eso es lo que ayuda bastante a que la gente consiga resultados porque al final, bueno, pues le da las herramientas que necesitan en los momentos precisos y no cada 6 meses o cada 3 meses que es como suele pasar. Y esa, bueno, es más o menos mi historia. Me estoy acordando además precisamente del día ese que viniste súper frustrada porque me dijiste, Carlos, es que me ha venido una persona con diabetes y me han obligado prácticamente a que lo que le tenía que dar era un papel sacado de un cajón donde lo único que ponía es que incluya estos alimentos en su alimentación, que estos no los incluya y que estos los moderen. Y dices, y sé que con eso es que se va a sentir frustrado, va a tener menos confianza, va a ir a peor. Y entonces me gustaría saber en qué sentido, o sea, si tú piensas que se podrían hacer las cosas mejor desde un hospital y por qué crees que hasta ahora no ha sido como el mejor medio para que a una persona con diabetes, que es un tema de hábitos, hablamos de diabetes tipo 2, le ayude. Yo personalmente creo que no se, a día de hoy no se pueden hacer mejor las cosas. Al final el hospital funciona por protocolo. ¿Y por qué funciona por protocolo o sistema? Porque el volumen de pacientes es impresionante. Y o sea, ojalá pudiéramos darnos cuenta de que lo que falla es el inicio desde que entra una persona, bueno, pues al centro de salud para, digamos, llevarle un seguimiento. Y empecemos desde ahí a recomendarle de verdad hábitos saludables. Pues usted contrate a un entrenador, usted contrate a un nutricionista que se adapte a tus necesidades, usted, bueno, pues salga a caminar. Pero como eso es inviable, porque en 5 minutos, al final, es que es imposible poder recomendarle este tipo de cosas a una persona. Y también, claro, aquí funciona mucho el papel del médico. O sea, el médico, como tiene 5 minutos, ¿qué te va a decir? Pues toma esta medicación y bueno, pues más o menos vas a estar controlado. Eso es mentira. O sea, en realidad no vas a estar controlado. Es verdad que no vas ni a empeorar, entre comillas, pero es que tampoco vas a mejorar. ¿Y qué pasa? Que toda esa rueda es como que se hace muy grande. Y al final, yo me he dado cuenta, de hecho, hay estudios y hay muchas revisiones de que hace, o sea, de aquí a 10 años, o sea, hace 10 años las cosas no eran como son ahora. Todo, o sea, el índice de diabetes ha aumentado bastante, incluso el sobrepeso y obesidad. Y todo se debe, bueno, pues también por la responsabilidad que tienen los profesionales de la salud. Y claro, eso genera que haya más volumen de pacientes que están enfermos crónicamente y que sea algo insostenible. Porque al final, yo recuerdo cuando he trabajado en el centro de la salud que me llegaban 15 personas en una mañana o 20 personas. Y es que eso es algo insostenible. O sea, no le puedes dedicar. Yo, por ejemplo, a día de hoy, con mis pacientes clientes, vamos a llamarlo así, es que dedico todo el día a poder ayudarles, contestarles, etc. Y, por supuesto, estoy todos los días hablando con ellos. Y, por supuesto, se ven muchas más mejoras que cuando una persona entra al centro de salud para que le hagan la llamada prevención primaria. Porque es que en 5 minutos es imposible. Claro, esos 5 minutos, como son imposibles, esa persona llega a su casa, no relaciona que tiene que tener hábitos saludables, sino que relaciona que tiene que tener un resultado. Eso empeora mucho su calidad de vida, hace que tenga peores resultados y hace que vuelva otra vez al centro de salud, le echen más la bulla, le pongan medicación y es como que se haga un círculo vicioso, muy grande, y que al final hace que las personas tengan una enfermedad crónica. Y es que esto es así. Entonces, creo que el sistema es muy difícil mejorarlo y, sobre todo, como no cambiemos ese punto de partida. Y dudo mucho que se cambie ese punto de partida cuando, en realidad, a la vista está que incluso muchas veces te dicen, por ejemplo, el ejercicio no es bueno para ti cuando tienes cierta edad. O sea, que hay muchas creencias que cambiar, sobre todo a nivel profesional. Y, bueno, pues, poco a poco yo creo que hay más gente que es verdad que está intentando, a través de una red social, etcétera, bueno, pues, empezar a inculcar hábitos más saludables. Pero, al final, es un trabajo muy grande y que, bueno, pues, yo creo que va a tardar mucho en llegar eso. Total. De hecho, o sea, lo que estás diciendo, en realidad, es la diabetes, igual que el sobrepeso, igual que un montón, en realidad, prácticamente todos los temas de salud, quitando que tengan un accidente, es algo que no se cura, por así decirlo, de la noche a la mañana. O sea, no es que te parten un hueso, te operan y al día siguiente ya tienes que hacer un tiempo de rehabilitación y vuelves a caminar, sino que es algo que depende de los hábitos que tú tengas en el día a día. Sin embargo, el concepto de hospital es de, yo voy al hospital, en cinco minutos me van a decir qué tengo y qué es lo que necesito, pero esos cinco minutos no te van a, o sea, te pueden dar una pastilla que te baje los síntomas, pero no te van a hacer que la raíz, que en este caso son los hábitos, tú seas capaz de implementarla en tu vida y en tu día a día. Porque tú puede que no estés haciendo entrenamiento de fuerza, incluso por el propio sistema del trabajo que tienes, que no te deja hacer tiempo. Entonces no te está ayudando el hecho de ir esos cinco minutos a que te digan lo que tienes e incluso muchas veces te va a resultar más frustrante porque te dicen pierde peso o te dicen quítate el pan y tú estás viendo que llegas a tu casa que no tienes ni idea de lo que hacer para perder peso o que intentas quitarte el pan y precisamente te genera más ansiedad porque la gente de tu alrededor está comiendo pan y acabas comiendo hasta más pan de lo que deberías. Entonces estás como echando más leña al fuego y empeorando la situación. Y algo que se me ha pasado por la cabeza es, si piensas que esto es que debería haber cambio en el propio sistema o igual debería haber cambio en la mentalidad de los médicos, enfermeros y de las propias personas. Porque creo que al final está claro que es muy difícil que en un hospital público te puedan asesorar día a día para que cuando tú tengas ansiedad con la comida vayas gestionándolo, para que tú sepas exactamente cómo ir progresando día a día con el entrenamiento de fuerza, etc. Pero también es verdad que cualquier persona va al hospital con la mentalidad de la salud es gratis y entonces tengo que ir aquí, que a mí me curen, pero nada, depende de mí. Yo no tengo ninguna responsabilidad ahí. Entonces, ¿a quién atribuyes tú la responsabilidad de empezar este cambio? A ver, yo considero que la responsabilidad debe de ser del profesional. O sea, al final el profesional es el que te genera autoridad y el sistema es muy difícil modificarlo porque al final, o sea, nosotros lo tenemos. Tenemos un sistema de trabajo para que, digamos, facilitemos, bueno, pues, trabajar con más eficiencia. Al final eso lo tienen en el hospital, en el centro de salud, en cualquier otro sitio, pero tú puedes utilizar ese sistema a tu favor o a tu contra porque puedes decir, vale, tengo este protocolo, pero voy a utilizar mis ideales para usar este protocolo de forma que yo pueda ayudar bien a esta persona. Y yo, por ejemplo, de lo que me doy cuenta es que el endocrino o médico son personas que diagnostican, no son personas que, digamos, te puedan planificar un entrenamiento o que te puedan planificar una nutrición. O sea, al final lo que debería de hacer esta persona es decirle al paciente, mira, tú lo que necesitas es un entrenador o necesitas un nutricionista o ambos para que te puedan hacer un seguimiento y que de próximo a los seis meses tú llegues y, digamos, han bajado tu nivel de glucosa en sangre. Y, además, también otro fallo que yo veo, y aquí el papel lo juega la enfermera porque la enfermera lo que hace, bueno, su principal papel es hacer educación diabetológica, ¿no? O educación para la salud, mejor dicho. O sea, y la enfermera también tendría que hacer aquí una serie de recomendaciones. Y aquí el problema que yo veo en la enfermería es que simplemente nos ceñimos a, te voy a pesar, te voy a medir, te voy a medir la tensión, la glucemia y si veo que no has mejorado, pues te he hecho la bronca. Y eso me ha pasado a mí así de veces, por ejemplo, con mis clientes pacientes, ¿vale? Y es muy frustrante porque lo que tú decías antes de, Jope, Marina, es que precisamente hoy hablaba con un cliente mío que tiene unos horarios de trabajo de 12 horas de lunes a viernes y, claro, él estaba con glucemia de 200 y lo único que le decían es, te voy a aumentar la medicación. O es que tienes que empezar a darte cuenta de que la alimentación la tienes que mejorar o quitarte alimento. Ya, claro, pero enséñame cómo tengo que hacerlo. No me puedes, no te puedes ceñir simplemente a un resultado porque igual esa persona llega a su casa reventado de trabajar, lo que menos le apetece es pensar ahora qué me tengo que hacer de comer. Entonces, creo que la responsabilidad está en el profesional. O sea, en realidad el paciente tiene parte de responsabilidad porque si está viendo que a través de ese sistema no está mejorando, ostras, voy a intentar buscar otro tipo de soluciones. Pero creo que también aquí juega mucho el sesgo de autoridad lo que me dice el médico, la enfermera va a misa. Entonces, es como que muchas veces también nos aferramos mucho a eso que nos han contado y es mucho más difícil tomar otras decisiones, como buscar otro camino. Pero, claro, yo creo que aquí el principal problema es eso de los valores o creencias que también tenga ese profesional que te está ayudando. Porque si ese profesional que te está ayudando te está diciendo que el ejercicio no vale para ti porque ya eres una persona mayor o no vale para ti porque tienes sobrepeso o obesidad y que te puede, vamos, que es que no puedes hacerlo, pues, joe, eso al final va a hacer que crezca aún más tu sistema de creencia y que pienses que eso va a ser para siempre y que puedas incluso seguir castigando tu cuerpo, que puedas seguir castigándote y que, por supuesto, los resultados vayan mucho a peor. Porque sigues pensando en un resultado para agradar a ese profesional que te genera autoridad y que cuando llegue a la siguiente consulta no te riñan o no te diga, es que lo has hecho como el culo, ¿qué estás haciendo? O te vamos a subir la medicación. Entonces creo que, yo creo que el principal problema es de nosotros, los profesionales. Y creo que por eso yo decidí salirme de ahí. Porque al final no jugaba con mis valores. Para mí era imposible poder ayudar a esa gente. Y yo ahora me doy cuenta de que en 10 años las personas a las que yo ayudo no han conseguido ningún resultado y en 3 meses que trabajamos juntos le han quitado la medicación. Y me lo agradecen porque dicen ¡Ostras, Marina! Es que te has adaptado a lo que viene siendo mi vida. Y he aprendido a incorporar unos hábitos de alimentación y de ejercicio y gracias a eso yo estoy disfrutando. Ya no me siento como fracasado o fracasada o que yo nunca iba a poder conseguir esto, que era lo que siempre me decían los profesionales que me estaban atendiendo. Total. Me ha hablado de un punto importante que también me siento identificado porque a mí también me pasa con la gente. Y es el hecho de que las personas se han acostumbrado a que un profesional sea un sitio al que van a regañarle. O sea, por ponerte un ejemplo, mi padre. Mi padre hace 5 años se hizo una analítica y le salía el colesterol alto. Después se hizo otra en la que ya le salía abajo y desde entonces no ha vuelto a atreverse a hacerse una analítica por el miedo a lo que vaya a salir y a lo que le vayan a decir, le vayan a regañar, etcétera. Y creo que realmente esto es algo que creo que también tiene que cambiar la creencia, digamos, cualquier persona que quiera que necesite ayuda, pero también los profesionales. Porque si lo que nos dedicamos es a regañarle a las personas porque no están consiguiendo hacer lo que en teoría tienen que hacer, igual deberíamos plantearnos que puede que es que no le estemos dando las herramientas suficientes o que esa persona esté teniendo unos obstáculos que tú desconoces porque no conoces al 100% su vida. Y al final, yo aquí quiero abogar por la transparencia tanto desde los profesionales como desde las personas. Es decir, en el sentido de que no estamos aquí para regañar a una persona porque haya seguido o no haya seguido un menú o unos entrenamientos. Estamos aquí para descubrir por qué no los está siguiendo y poder facilitarle el cambio. Si lo único que hacemos es regañar a la gente cuando sigue o no sigue un menú, lo que vamos a conseguir es que pierdan más confianza en sí mismas, que piensen que todo el mundo lo hace bien menos ellas porque son especiales y al final poner más piedras en el camino para el cambio. Simplemente quería hacer esa reflexión y ahora sí que quiero que hablemos ya un poco de temas más que pueden ser importantes para la gente más allá del sistema sanitario, ¿vale? Que lo primero es romper algunas creencias que hay sobre la diabetes porque yo algo que creo es que mucha gente sí que le da importancia a la diabetes. Cuando ha visto en su familia o algo, pues mi tío murió por el tema de la diabetes o se quedó ciego o le amputaron. Pero hay otra gente que como en tu día a día la diabetes es algo silencioso, es decir, tú no lo notas, como que no le da importancia. Simplemente tengo el azúcar alto, como dice la gente, y listo. Entonces, quiero que lo primero que hagamos sea que explique bien qué es la diabetes y realmente cuáles son sus consecuencias. Vale. Bueno, hay varios tipos de diabetes, ¿vale? Eso simplemente me voy a ceñir o voy a explicar la diferencia entre las dos principales, ¿no? Que es la que la mayoría de personas conoce, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hay muchas más, como bien digo. La diabetes tipo 1, digamos que es para toda la vida, ¿no? O sea, desde que eres pequeño o adolescente, por algún tipo de trauma, puedes tener diabetes tipo 1, que eso afecta a las células beta de tus páncreas y eso hace que no liberes insulina, por lo que te tienes que inyectar insulina, ¿no? Que yo creo que esta diferencia es necesaria porque hay personas que tienen diabetes tipo 2 y la confunden con diabetes tipo 1, ¿vale? Y por eso, bueno, por las personas que tienen diabetes tipo 1 se tienen que inyectar insulina porque la insulina es necesaria para gastar energía y que tú puedas vivir, porque sin insulina te mueres, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro, que la insulina no es mala, es necesaria. Y luego estaría la diabetes tipo 2, que es a lo que yo me enfoco sobre todo. La diabetes tipo 2, habrá personas que piensen que es por genética, porque mi familia lo tuvo, pitos y flautas, sí, tiene un factor genético, ¿vale? Pero no quiero que te quedes ahí, porque si te acostumbras a que, bueno, pues es por genética, al final eso va a ir mucho peor y hay que hacerlo que dependa de ti, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 2, yo siempre suelo decir que es por un exceso de energía, ¿vale? Que o bien tus músculos no son capaces de captar porque no tienes suficiente fuerza o masa muscular, o bien todo ello es por un desorden alimenticio, ¿no? Y también, bueno, pues se pueden mezclar los dos. ¿Qué pasa? Que aquí lo que ocurre es que la insulina, ¿vale? Es una hormona que lo que va a hacer es ayudar a toda esa energía a entrar a tu músculo. Pero como tú no tienes músculo, no tienes suficientes puertas, digamos, pues dice la insulina, es que aquí no entra nada, pues voy a llevarla a otro sitio, porque esto hay que guardarlo en algún otro sitio. Es decir, toda esta ropa hay que almacenarla en otro armario. No se puede quedar por el pasillo, para que me entendáis. ¿Dónde la almacena? Pues en la grasa corporal. Pero es que la grasa corporal, ¿vale? Es un armario, sí, muy grande, pero también tiene su tope, ¿no? Cuando ya no entra ahí más ropa, ¿qué ocurre? Dicen la insulina, ostras, es que esto no puede quedarse aquí en el pasillo, tengo que seguir guardándolo en otros sitios, ¿no? ¿Dónde se va a guardar? Pues en otros tejidos, como el corazón, tu hígado, tu páncreas, incluso puede afectarte a nervios, puede afectarte, bueno, pues a un montón de tejidos, y ahí ya cuando llegan las consecuencias, ¿no? Incluso en tu paso sanguíneo, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, quiero haceros entender que la diabetes tipo 2, sí, tiene un factor genético, pero yo quiero explicar esto también como si fuese un interruptor de la luz. Si tú llevas durante 30 años haciendo las cosas mal, ¿vale? Es decir, que no haces ejercicio para fortalecer tus músculos, que no cuidas tu alimentación, aunque haya personas que la cuidan, no la estás cuidando porque si no, no tendrías diabetes tipo 2. Todo eso hace que activemos el interruptor de la luz y que se encienda la luz, ¿vale? Pero eso no tiene por qué hacerte tirar la toalla. O sea, al final, si tú puedes mejorar todas estas cosas y que no vayamos a más, es decir, que tu insulina no empiece a guardar toda esa ropa en tu corazón, en tu vaso sanguíneo, etcétera, ¡ostra! Pues vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, que la diferencia que existe entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es que diabetes tipo 1 no se agrega insulina, por lo que te tienes que inyectar, y en diabetes tipo 2 es por unos malos hábitos, ¿vale? Que hacen que la energía, pues, no seas capaz de utilizarla, no se utiliza. Simplemente se almacena. Eso hace que te sientas muy cansado, que incluso tengas hambre entre horas, porque al final, si no estás utilizando energía, tu cuerpo dice, ¡hostia! Que no entra energía aquí. En fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y quiero, bueno, pues, quería aclarar esta diferencia. ¿Y cuál es la otra pregunta, Carlos? Las creencias. Vamos a parar un poco aquí para explicarlo de una forma simplificada, porque hemos dicho un montón de cosas y a lo mejor alguien que parta de cero, cero, no se ha enterado. En resumen, lo que me quieres decir es como, o sea, al final cuando tú comes, pues entra glucosa que va a la sangre y se supone que eso tiene que ser captado por los músculos, por ejemplo, para que tú utilices esa energía a la hora de hacer tus tareas del día a día, ¿no? Y para que los músculos casten la glucosa, el azúcar, que es como lo llama la gente, pues hace falta insulina, que es el páncreas quien echa esa insulina para que le abra la puerta a los músculos, se podría decir. Diabetes tipo 1 significa que por genética o por algo que te ha pasado a ti en tu día a día, tienes el páncreas que no funciona bien y no echa esa insulina, y eso es algo que vas a tener que utilizar insulina por ahora hasta que la ciencia diga lo contrario durante toda la vida. Y la diabetes tipo 2 es la que suele aparecer más tarde y suele ser porque cuando la insulina llega para abrir esas puertas de los músculos, los músculos están ya tan llenos de glucosa, por el motivo que sea, que no puede abrirlo porque no cabe más azúcar, se podría decir. Bueno, Mau, no es exactamente... Es por simplificarlo. Digamos que tu músculo es como que tiene también un tope, ¿no? Es decir, no tiene suficientes puertas. Sí, o sea, entra una cantidad mínima de esa energía, digamos, sí. Claro. Eso es, que no puede entrar más. Y otra parte se queda en la sangre y lo que hace es, pues, entre comillas, por un lado que la sangre tenga la glucosa alta, que es lo que se suele medir, y ese azúcar hace daño a todas las partes de tu cuerpo, pero por otra parte, que ese exceso de energía ya no se almacena en los músculos, sino que se almacena, pues, primero en la grasa y después en grasa, pero que está alrededor de los órganos y acaba haciéndoles daño y puede llegar incluso a afectar también al páncreas y ya en un círculo vicioso en el que está todo. Bueno, ahora, lo que es importante creo que es, ya sabemos como lo que origina la diabetes y tenemos pistas ya con esto de la solución, pero también qué consecuencias tiene, porque tú puedes decir, vale, pues tengo más azúcar en la sangre, ¿y qué pasa? Vale. O sea, como bien decía, como se va a almacenar, o sea, llega un punto en el que, claro, tu tejido adiposo, es decir, tu tejido graso tiene un tope, entonces toda esa energía, también, aparte de traducirse en glucosa, se traduce en triglicéridos altos, colesterol alto, incluso, bueno, pues la típica grasa abdominal que dice, uy, quiero bajar esto, bueno, claro, todo esto se almacena, lo que he dicho, en ciertos tejidos y puede acarrear consecuencias tales como que te pueda dar un infarto, que te pueda dar un ictus, que te pueda, bueno, pues que puedas incluso perder sensibilidad en algunas partes de tu cuerpo, que incluso si te hace una herida esta tarde, por ejemplo, un mes en cicatrizar, y eso yo lo he vivido, se ha hecho curas así, y son, bueno, desagradables tanto para el paciente como para el profesional. Y claro, porque al final es como que digamos que toda esa energía se va acumulando en tu vaso sanguíneo, no fluye suficiente sangre y eso hace que tus tejidos tampoco se oxigenen bien ni se nutran bien y eso puede acabar, bueno, pues lo que decían, un infarto, ictus, que no cicatricen bien tus heridas, bueno, pues que tengas pérdida de sensibilidad en algunas partes de tu cuerpo, llegando, por ejemplo, incluso a veces a una necrosis. ¿Qué significa esto de necrosis? Bueno, pues que no hay riesgo sanguíneo en esa zona y te tienen que amputar. Y esto, bueno, pues quien tenga familiares así lo habrá podido vivir y bueno, pues es muy desagradable, ¿no? Incluso también que tengas que estar yendo a diálisis tres veces por semana. Diálisis, para quien no sepa lo que es, es como que hay un riñón externo, ¿vale? Que digamos que es una máquina que lo que hace es depurar tu sangre para que digamos que todos esos excesos pues no se queden ahí dentro de tu cuerpo y que puedan generar toxicidad. Esas podrían ser las principales consecuencias, ya si lo dejamos muy a largo plazo, incluso, bueno, también que puedas tener visión borrosa o pérdida de visión. Y todas estas son las consecuencias de, bueno, estoy controlado, bueno, más hay un poco de azúcar alta y como, claro, como no sientes ni padeces durante muchos años. De hecho, una curiosidad es que la diabetes tipo 12 se diagnostica 20 años después o 10 años después desde que empiezas a subirte la glucemia o desde que empiezas a tener ya esa insulina, esa resistencia a la insulina. Y claro, si tú lo dejas pasar, lo dejas pasar, pues puedes llegar a tener este tipo de complicaciones. Total. O sea, al final, resumiendo lo que acabamos de hablar en cuanto a los conceptos sobre la diabetes, creo que hay dos cosas muy importantes de resaltar. Una es lo que has comentado antes del interruptor, es decir, que la tipo 1, vale, está ahí, pero la tipo 2, que es de lo que vamos a hablar ya a partir de ahora todo el podcast, si tú tienes diabetes, bueno, que tú puedes tener una genética que te predisponga más a diabetes tipo 2, es decir, puedes tener ese interruptor o no tenerlo, se podría decir, pero el hecho de que lo tengas no significa que tengas que pulsarlo, que si haces las cosas bien puedes tenerlo apagado durante toda la vida, se podría decir. Y lo segundo es que aunque la diabetes, a priori, tú parezca que no tienes ningún cambio en tu estilo de vida, porque cuando tienes otras enfermedades, tienes dolores, etcétera, esto puede que no notes prácticamente nada, al final las consecuencias son nefastas, hasta el punto de quedarte ciego, de que te amputen un miembro o de que mueras por un infarto. Entonces, creo que hay que ser muy consciente de ello, porque si no, como no sentimos un dolor en que nos esté haciendo algo, al final no hacemos nada pensando, vas, no pasa, nada. Y esto es muy del cerebro humano, que como tú no estás viendo el peligro de cerca, pues piensas que no existe el peligro. Ahora, hay un punto que es importante que hablemos aquí y es que hemos dicho que se suele diagnosticar como 10 años después. ¿Cómo puede una persona sospechar de que podría tener diabetes y a lo mejor no lo sabe? ¿Qué puede pasar en su cuerpo o en su día a día? A ver, esto es un poco complicado, ¿no? Normalmente las personas suelen sentir como mucho cansancio o probablemente como mucha más hambre en su día a día, sobre todo el tema del cansancio, y que también puedan tener un poco más de sed, porque al final tu cuerpo lo que quiere es, digamos, rebajar todo ese exceso de glucosa porque tu cuerpo actúa como un termostato, o sea, él sabe que eso no es bueno para tus tejidos y lo que quiere hacer es, digamos, buscar diferentes alternativas para que baje como, es que no sé cómo explicarlo, es como si tú en una tubería tienes un montón de trastos, ¿no? Que están como ocupando toda la tubería, entonces si lo llenamos de agua, ¿vale? Al final, bueno, tú esto lo puedes explicar mucho mejor que yo, pero bueno, al final eso puede hacer que haya como más difusión de esta glucosa, ¿no? Pero es curioso porque cuando se trata de diabetes tipo 2, la gente es que se sorprende porque por una analítica dicen, ostras, que es que tengo la glucosa alta y yo he vivido tan normal. Y esto me ha pasado así de veces a mí con mis clientes, por ejemplo. O sea, creo que es bastante difícil interpretar si tienes o no diabetes, porque igual el cansancio lo puedes asociar a, estoy muy cansada de mi trabajo, por ejemplo, o en fin, cualquier cosa, ¿no? O sea, ni te puedes esperar de que eso pueda ser por diabetes, porque en cambio, por ejemplo, en diabetes tipo 1 o otros tipos de diabetes que al final acaban siendo diabetes tipo 1, aquí el síntoma es mucho más claro porque hay una pérdida de peso, por ejemplo. Pero en diabetes tipo 2 es que esto no se da. Entonces, la gente se sorprende porque dice, hostia, si yo estaba haciendo todo bien porque tengo yo ahora diabetes tipo 2 o en mi familia no había intercedentes de diabetes tipo 2. Entonces, bueno, yo lo único que puedo decir es que si, bueno, ahora hablaremos de los hábitos, pero si no estás llevando a cabo ciertos hábitos que son importantes para prevenir esta enfermedad, pues probablemente puedas desarrollar diabetes tipo 2. Total. De hecho, uno de los puntos que no has mencionado, creo, y que sí puede ser importante que veas es la propia composición corporal. Es decir, si estás teniendo malos hábitos y tú lo ves cada día, hay cierta composición corporal que puede, o sea, que es más común en personas con diabetes. ¿Cómo es esta composición corporal? Es decir, en el cuerpo, ¿qué puedes notar? ¿Qué puedes decir? Igual puedo sospechar de que es probable que esté desarrollando diabetes. Pues sobre todo es un perímetro abdominal bastante elevado. En mujeres creo recordar que era más de 85 y en hombres más de 92. Creo recordar, ¿eh? No estoy segura de los números. También una falta de masa muscular, o sea, esto es, se nota a la lengua, es decir, un abdomen muy grande y muy, o sea, como brazos y piernas muy delgadas, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, con mis clientes cuando empezamos el tratamiento, tienen que perder el peso, pero tienen que perder el peso porque queremos mejorar esa composición corporal que se traduce en bajar el porcentaje de graso. Y siempre me dicen, ostras, Marina, es que los brazos, las piernas, tal, y claro, pero es que al final tenemos que perder todo ese porcentaje de grasa. Y todo luego, gracias al entrenamiento de fuerza, bueno, esto ya lo hablaremos, se ve luego una ganancia de masa muscular y es como que la recomposición corporal va siendo bastante buena. Por eso, con la alimentación no podemos prevenir tampoco esta patología, que después lo hablaremos. Pero bueno, creo que principalmente la composición corporal tiene mucho que ver, incluso si eres una persona que no tiene sobrepeso u obesidad, si eres una persona delgada y puedes tener este abdomen, también puedes sospechar que puedas tener diabetes tipo 2 porque yo tengo a gente así. Es decir, que es de compresión delgada, pero tiene un abdomen bastante marcado, ¿no? Yo creo que te he respondido... De hecho, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes. Claro. Más allá de los perímetros, que al final yo con todo el tema de IMC y cosas así, como que en cierta medida no estoy muy a favor de utilizar esas medidas porque es muy arbitrario si no se tienen en cuenta otras cosas como los hábitos. Claro que ahora vamos a hablar de ello. Pero en cuanto a la composición corporal, hemos hablado de una de las cosas de la diabetes, era la grasa visceral, que precisamente es tener como la barriga abombada, pero muchas veces hasta tú la tocas y es dura porque la grasa está por debajo de la piel, está en los órganos. Y otra es la de tener baja masa muscular, que al final hace que precisamente ese sitio donde tiene que entrar la glucosa tenga menos puertas, porque la habitación, por así decirla, es más pequeña. Entonces, creo que queda muy claro con lo que hemos explicado. Ahora, antes de hablar sobre hábitos en concreto, han mencionado varias veces el tema de la pérdida de peso, que por ejemplo has dicho como que con la diabetes tipo 1 se produce esa pérdida de peso y con la 2 no. Pero mucha gente puede pensar que a lo mejor es más difícil perder peso o que puede ser un obstáculo o que no es recomendado. ¿Qué relación hay entre la pérdida de peso y la diabetes tipo 2? O sea, ¿te refieres que si se puede perder peso o que es más difícil perder peso? Si es más difícil, si es recomendable, si puede ser peligroso. A ver, es recomendable. De hecho, se debe de hacer. A ver, igual no en la mayoría de veces, o sea, tendría que ver la composición corporal de esa persona, pero es muy recomendable, porque al final lo que hay que hacer es retirar todo ese exceso de energía que se ha acumulado entre tus órganos. Y para eso vas a necesitar un déficit calórico, ¿no? Por supuesto, supervisado siempre por un profesional, porque no lo podemos hacer libre albedrío, por supuesto, porque puedes llegar a perder masa muscular y eso no nos interesa, ¿no? Entonces, es recomendable, no es difícil, siempre y cuando te supervise un profesional, pero es cierto que dependiendo también un poco de la evolución que tengas con la diabetes, incluso la resistencia a la insulina que puedas tener, hay personas que evolucionan mucho más rápido en esta pérdida de peso o hay personas que van mucho más despacio. Pero bueno, lo importante es seguir avanzando y ser constante en esto. Y lo dicho, o sea, porque mucha gente me dirá, no, yo ya lo hago solo, yo sé hacerlo porque es dejar de comer, no. O sea, esto, o sea, tenemos que entender que esto es una enfermedad y que no puedes hacerlo tú solo porque no sabes de esta enfermedad. Y la puedes liar mucho si empiezas tú a dejar de comer o, digamos, a restringirte alimento, porque puede llegar el punto de que pierdas aún más masa muscular y sientas que no estás perdiendo peso porque estás perdiendo masa muscular. O sea, no estás perdiendo, digamos, esa grasa que tan importante es, ¿no? Y nada, yo creo que te he respondido, Carlos. O sea, es recomendable en el 90% de los casos, o sea, tendría que ver la composición corporal de esa persona. No es difícil, siempre y cuando un profesional te guíe, ¿vale? Y bueno, también es verdad que en la minoría de veces, dependiendo de la resistencia a la insulina que tenga esa persona y, por supuesto, los años que tenga en diabetes tipo 2, pues puede ser la evolución más rápida o más lenta. Total. Que en ese caso, o sea, yo veo que muchas veces, y esto tenga temas de diabetes o no, hay mucha gente que se frustra por ir de espacio. Y lo que hace es, como estoy perdiendo muy poco peso, abandono o incluso hago métodos restrictivos. Y al final, creo que es importante como tener en cuenta que si tú estás avanzando, pero estás avanzando lento, estás avanzando. Que si decides tomar la decisión de abandonar, ya ni siquiera vas a avanzar e incluso puedes empeorar. Y creo que hay que tener esa mentalidad a largo plazo porque aunque algo sea frustrante, lo importante no es el tiempo que tardes en llegar a tu destino, es que llegues a tu destino. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en Evox. Y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.